Defend the objectives Good job, get ready for the next round Search and destroy Defend the objectives Spy planes ready for deployment Our spy planes in the air Good job, get ready for the next round ¡Suscríbete al próximo round! ¡Suscríbete y destruirme! ¡Defend los objetivos! ¡Nippon Strike! ¡Awaiting orders! ¡Nippon Strike! ¡Coming in! ¡Good job! ¡Suscríbete al próximo round! ¡Suscríbete y destruirme! ¡Destruy los objetivos! ¡Nippon Strike! ¡Nippon Strike! ¡Colka está listo para desplazarse! ¡Friendly Cobra inbound! ¡Bomb is armed! ¡Friendly Spy Plane inbound! ¡Friendly Spy Plane inbound! ¡Friendly Spy Plane inbound! ¡Agradecimiento! ¡Friendly Cobra inbound! ¡Friendly Cobra inbound! Gracias.